qué le pasa presidente por gabriel rodríguez osorio todo una vía esperando ser el presidente los colombianos para acometer en lo que va a su gobierno semejante desatina teníamos la esperanza que sus buenas intenciones fueran realizadas que su talla de ilustrado se pusiera en práctica de la justicia social la que tanto usted pregona pudiera empezar a cumplirse vemos con preocupación y ya no con incertidumbre todo lo que viene sucediendo en materia de política antidrogas en seguridad ciudadana y en general toda la política social económica en sólo dos años hemos regresado la inseguridad de los años 80 lo que ha generado mucho miedo inconcebible venía de un gobierno que se proclamó como el precursor del amor donde está el cambio que tanto anunció acaso es revolucionario apoyar una dictadura como la de maduro acaso es revolucionario no proteger los derechos humanos en venezuela eso que usted otrora tanto ha defendido y en no reclamar como siempre lo ha hecho la coerción a la libertad de expresión esa que usted tanto proclama que cuba venezuela y nicaragua países a los que usted muestra tanto afecto tengan el mayor número de personas detenidas a reclamar sus derechos civiles y que un líder de su talla del humanista que dice ser no diga nada qué le pasa presidente acaso es el cambio que usted pregona no se da cuenta de que su credibilidad se derrumba que su incoherencia le cobra de actos que su falta es indéresis lo desgobierna que su insensatez es ya patológica qué clase humanista es usted que calla ante las políticas de sus ministros cómo es posible que usted que siempre se ha perfilado como un hombre erudito no advierta lo dañino que es para la nación no combatir con decisión la producción de cocaína acaso no se da cuenta de que ese es el mayor generador de violencia estamos de acuerdo que el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la cocaína pueden ser legalizados pero eso tomará tiempo porque es una decisión de consenso y no unilateral mientras tanto que seguiremos padeciendo la violencia que genera a usted y sólo usted estamos seguros de que la corte puede desmontar de la fumigación con glifosato único método real para combatirla porque sin duda la decisión de la corte es política tomada desde la perspectiva que acabar con los cultivos es una pretensión de los partidos de derecha no es pura necesidad humana donde quedó la colombia humana qué clase revolución pretende hacer un país donde la violencia es un potro desbocado hay que estar muy obnibulado para no darse cuenta entonces para qué quiere reelegirse para que quiere una constituyente para seguir el baño de sangre qué oportunidad histórica hemos perdido porque de verdad el cambio se necesita pero no será con usted ni con su partido usted enterró las aspiraciones de muchos colombianos